Cuando yo estoy bajando de la autopista y le empezamos a tocar bocina, nos miró, se burló de nosotros y siguió adelante. La verdad que me pareció fatal. Todo esto lo vi cuando el señor salía del peaje. Con lo cual pasó por el peaje, en el peaje lo vieron, nadie le dijo nada, nadie lo paró. Supongo que hay cámaras ahí que captan todas las imágenes y más de este tipo, pero bueno, pasó como si hubiera estado bien lo que estaba haciendo. ¡Gracias!